¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Nuestro planeta necesita veinticuatro horas para ver el horario y el caché de su vez. Habitando de todos los países y de todos los continos. ¡Ah, a ti, a ti capitalista! 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 Pues el cuerpo estaba llorando. Pues, señor, en sus ojos se veía una infinita tristeza. ¡Ah, a ti, a ti racista! 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 ¡No necesitamos pedir permiso para ser libres! ¡Ati, a ti acista! ¡Ah, a ti, activa, activa, activa! Nuestro planeta necesita 24 horas para dar la vuelta sobre sí mismo. ¿Estás listo? ¡Habitamos de todos los países y de todos los continentes! ¡Habitamos de todos los países y de todos los países! ¡Habitamos de todos los países y de todos los países!